Ay, corazón, que te vas para un mundo que no me digas en el mundo. Vuelve a llegar la flor al ganchito que fue de vivir en el otro. Vuelve a llegar la flor al ganchito que fue de vivir en el otro. Vuelve a llegar la flor al ganchito que fue de vivir en el otro.